Que no solamente Girón es reconocido por las fiestas de la batalla de Portete de Tarqui, sino que también tiene su propia historia. Su propia historia que está en nuestros antepasados y que se refleja en esas fechas emblemáticas como es en las fechas de cartonización. Porque más allá de que si Girón ha tenido una primera, una segunda y una tercera cartonización, sin lugar a duda, esas tres fechas conllevaron el esfuerzo de grandes hombres y mujeres que en su momento lucharon por Girón. Y que hoy a estas nuevas generaciones nos corresponde rescatar esas fechas emblemáticas, conocer aún más esta historia y por supuesto seguir multiplicando esos conocimientos a las futuras generaciones. Vamos a hablar del patrimonio etopolítico del cartón Girón. Entonces tenemos, primer bloque, nombres, Cañariz, Norandote, Guapajeo, Sibusa, puede ser Cañariz, nombres quichuas, como digo, Uzo Huayco, Guiñaguyo, Huichiguzo, Turugut, Guichurumi y Kutubasha. Tenemos nombres españoles, obviamente, como Pan de Azúcar, pero junto a esto se encuentran también nombres de naturaleza mixta, es decir, mezclada, compuesta, mestiza. Así podemos ocultar nombres índidos de Cañariz y Quichua. Nos parece que estos son los casos de Guaualpata. Se han preguntado una vez, ¿qué es Girón? ¿Qué significa Girón como palabra? Pues yo les voy a decir un momento, ¿qué es Girón? Yo sé que estaban pensando ustedes de inmediato, ah, pero eso es así, sí. ¿Girón viene del nombre del conquistador español Francisco Hernández Girón? Sí. Pero la pregunta sigue en pie, ¿y qué es Girón? Pero sí quiero destacar que el señor de Girón, la iglesia de Girón, dio pie para que se haya hecho algo único en Ecuador, el estudio de los artesanos, escultores de tabernáculos. Antes de que se hubiera formalizado la división territorial del país, este pueblo tenía ya la suficiente autoestima y la autoconciencia de su valor para saberse y funcionar como conjunto edilicio. Es decir, se había autoproclamado prácticamente como un cantón en 1822. Pero la vida cantonal de Girón, digamos, su vida oficial, oficial a oficial auténtica, se inicia algo más tarde. Y se se sujete luego en la ley territorial de la República de Colombia puesta en vigencia el 24 de junio de 1824, cuando se afirma que los cantones de la provincia de Cuenca, no se llaman provincias de la zona, pero miren, los cantones de la provincia de Cuenca y sus cabeceras son Cuenca, Cañán, Guaraseo y Girón. Miren, es decir, la primera ocasión en que oficialmente aparece Girón como cantón es el 24 de junio de 1824. Insisto, la fecha inicial es el 24 de junio de 1824. Y esta fecha es la que debería, en la que debería festejarse la vida cantonal de este cantono. Su criterio obviamente concuerda con muchos de los ciudadanos gironeses y con todos los historiadores con los que he podido conversar. Le agradezco porque entonces esta es una opinión con mucho asidero que nos obligará a inventar los errores de la historia. He quedado sorprendido porque nosotros no sabemos nada de nuestro pueblo y son gente como los dos doctores, Encalada y Vázquez, los que nos han enseñado a dar una clase esta mañana a los gironeses para que nos quede aprender mucho. ¿Por qué el día 27 de febrero no lo hacemos a nivel nacional? Teniendo en cuenta que es una fecha histórica para todos los ecuatorianos. En el día 26 de marzo, ¿por qué no hacemos la fecha de cantonización? Si bien lo manifestó el doctor, nos dijo que fue el 24 de junio de 1824 en la época de la Gran Colombia. Las fiestas del 27 de febrero no son solo nuestras fiestas y como bien decía la señorita, son fiestas de todo un país. Por lo tanto, sabiamente, la administración municipal desde entonces dijo tenemos que nosotros también como gironenses, como municipalidad, organizar una fiesta del cumpleaños de Girón. Del cumpleaños de Girón. Y recién, desde aproximadamente hace unos 15 años, se empieza a celebrar las fiestas de cantonización de Girón. Esto es, estos espacios nos permiten alimentar, alimentar y ver que como autoridades, como alumnos, como ciudadanos, como hijos de Girón, que queremos de Girón, debemos recuperar esta historia. En este sentido, nos comprometemos, aquí están los compañeros señores concejales, a los compañeros historiadores, a los maestros, maestras, jóvenes, ustedes, para juntos con nuestra familia, que ha sido parte de este caudal, de esta historia, de esta riqueza, ir trabajando, lo estoy seguro, no es la verdad posible, pero sí con la serenidad y el análisis y el debate, ir proponiendo que un día celebremos no los 119 años, sino los 192 años, y recuperar 73 años que está perdido en la historia. Gracias.